y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo neptose continuando con el gameplay de assassin's creed revelations aquí volando como como si fuera para pente esto ya que me sale gallos no sé por qué estoy con gallos ahí y bueno estoy yendo a una tienda justamente para cambiarle la ropa a ese hoy ya saben que dije que iba a cambiarle cada vídeo así que estoy intentando ir lo más rápido posible creo que aquí está la tienda la tienda por acá no está la tienda la tiendita de don pepe dónde está vamos a comprarla mil 281 sólo porque está en el bazar normal no claro el alquiler no tiene que ser más caro bueno me da muy poco dinero sinceramente aún al recoger todo esto pero no importa así que bueno vamos a buscar a ver otro colorcito qué colores tiene mi querido si a no esperes a que no se compre esa cosa con esta armadura de paso que sea acá justo ahí sabe reparar todo por si acaso de munición sí de munición eso ya se consigue con los guardias muy bien me equivoqué de tienda quieta pero aunque sea compré armadura eso me va a servir mucho bueno acá tenía que ir al sastre fui al sastre al sastrecillo valiente muy bien vamos entonces ahí hacemos bullying ahí toma qué pasa qué pasa me empujan me empujan ay no 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 fue sin querer queriendo no sé si nos ayudan a ver qué pasa si te quiere enseñarte algo no 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 venga pevenga vengale el bellecito 5 que bonita muerte se murió compremos 995 es más barato que es de los astres parece En el anterior video Tuvimos un problema Con edición Y con la llamada Y con los carros Y con tal agua acuática Como siempre Pero ya no importa Ahí está tenemos para cuchillos Y muy bien Vamos a comprar Una ropita A ver Hemos estado con este Que es plata argelia Este es el original Acá tenemos un azul egipcio Que más Verde genícero Mármol del Egeo Esto está chévere Como les dije esa vez Camargo en los carros Pinches carros Cállense Cobelto mediterrá Pinches carros Estúpidos Vienen a tocar la bocina No pueden esperar un rato Ahí Qué desgracia Bueno No sé A ver Yo creo que lo voy a poner Este Donde está el mármol del Egeo No me gusta mucho ese El azulito Con toda esa cosa Y sigue teniendo su capucha blanca Así que muy bien Vamos a poner En bolsas Ya no tengo dinero Ya Me quedé pobre A ver Vamos a ver el traje Ahí está pues Miren El rojo Se nota más fuerte El azul también El blanco también se ve con dorado Está chévere Está chévere Muy bien Muy bien Vamos a Entonces a la siguiente misión ¿Dónde está la siguiente misión? Vamos a ver Acá está De paso que agarramos la atalaya A ver Vamos a ver si se puede Y agarramos tal vez Uno que otro cofre Porque nos va a servir mucho El dinero Porque si vieran Porque si vieran Con todas las misiones Que me metí De secundarias Me hice como unas Veinte Yo creo Para recién tenerlos Casi veinte mil De dinero Que me pedía Para la ballesta Así que bueno Vamos a ver si Ahora puedo obtener También más dinero Más rápido Claro que las misiones ¿No? Te va dando más rápido El dinero Y toda la cosa Ya me voy Ya me voy Eso Subimos Vamos entonces ¿Esto es la atalaya? Esa debe ser Ya A ver Vamos a ver Si hay guardias Por aquí No, no hay nada Muy bien Eso Vamos por aquí Amaré todo lo que subí Por gusto Uy No, no Pinche asio ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Tamari Eso es Muy bien Vamos a hablar De la atalaya Que aquí está Uy Zappi Rapidísimo Ahí subí No, no Más arriba Todavía Uy Te pinche asio Casi se cae Pinche idiota A ver Vamos para arriba Eso es Eso es Muy bien Sincronicemos Ahí Este es supuestamente El palacio del sultán Que es inmenso No sé Ah, verdad Lo que tengo que buscar ahora También es la armadura Bueno, no busqué En el ¿Cómo se llama? En la anterior En Brotherhood No, no busqué la de Romulo A ver Intentaré buscar la armadura De acá No me acuerdo Ni siquiera Cómo se llama Ya Así que bueno A ver La misión Está por allá Creo lejos O sea Más allá Sí, acá está Vamos a ver Si es la correcta Sí, allá está Oye, vamos por allá Su poder 50 pisos de altura Y se agarra Justo al final Con el ganchito Hasta con sus manos Vamos Corre, corre, corre Ya que toda esa zona roja Es totalmente roja Ahí Si te ve Ya fuiste No, ¿qué haces? Bájate Baja Eso es Hola Le llegué He organizado una reunión Con mi tío Ahmed Y el capitán De los genízaros Tariq Barlete Los genízaros Son leales a mi abuelo Pero últimamente Andan enfadados Por su elección Del próximo sultán Tu tío Exacto Los genízaros Prefieren a mi padre Estás en una difícil situación ¿Y cómo encajan Los bizantinos en esto? Esperaba que lo supieras ¿Podrías ayudarme A averiguarlo? Por supuesto Yo también Les estoy siguiendo Te ayudaré Mientras tengamos Intereses comunes Aceptaré lo que me ofrezcas Hay una escotilla En lo alto de esa torre Que lleva a un cuarto secreto Ve allí Espera Y observa Bueno No parece tan difícil Lo único difícil Es que te detecten Acá ¿Qué dice? Una reunión incómoda Suleiman está investigando El atentado contra su vida Espía Su conversación Con el capitán genízaro Tariq Barlete Evita ser descubierto Lo más difícil Lo más difícil de aquí Todavía me están viendo Vean Quítese Quítese Subimos por aquí Eso es Aquí ya no me pueden ver Tan fácil Al menos que hay alguien En el techo No creo Por favor No te caigas Sube Eso es Esa Vamos a ver Atiende a mi sobrino Tariq Tu incompetencia Raya en la traición Y pensar Que hoy un instrumentista De la Ud Italiano Eclipsó A tus genízanos Ridículo Un fallo Inexcusable Excelencia Llevaré a cabo Una investigación Esaustiva Yo llevaré a cabo La investigación Tariq Por motivos Que deberían ser obvios Si Mi príncipe Tienes la sabiduría De tu padre Y su impaciencia Tío Es un alivio Verte sano y salvo Igualmente Que Dios te proteja Hablemos Tariq Me pregunto A qué fin Obedecería Ese ataque Hacerme parecer débil Un mal administrador De esta ciudad Si tuviste parte En este embrollo Has cometido Un grave error Mi padre Me ha elegido A mí como próximo Sultán No a mi hermano Ahmed No soy tan depravado Para imaginar La conspiración De la que me acusas ¿Qué he hecho Para ganarme Semejante desprecio De los genízaros? ¿Qué ha hecho Mi hermano Por vosotros Que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale Eres débil Ahmed Pensativo En tiempos de guerra Inquieto En tiempos de paz No sientes pasión Por las tradiciones De los guerreros sagrados Nos hablas de fraternidad En compañía de infieles Se la está poniendo Serías un filósofo Aceptable Ahmed Pero serás Un mal sultán Muy bien Ahora puedes retirarte El sentido Se quedó Se quedó frío Ahí con lo que le dijo Eres un triste En otras palabras Menuda familia Tu tío Tu tío no controla A los que pronto Serán sus hombres Tarik es un tipo duro Orgulloso y capaz Pero ambicioso Y admira muchísimo A mi padre Pero no logro asegurar El palacio De una incursión Bizantina Eso mismo Ya es digno De atención Justamente ¿Por dónde empezamos? Por el momento Vigila a Tarik Y sus genízaros Pasan buena parte De su tiempo libre En el bazar Y sus alrededores Empezaré allí En cuanto pueda Muy bien Terminamos Vamos entonces A la siguiente misión A ver ¿Dónde se encontrará Ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que solo es esta Que es de Recuerdos de Sofía Pues parece que sí No nada más Y ahí está la Y así está la hueá Así que bueno Le voy a poner Cámara rápida Como siempre sé hacer Así que ya nos vemos Allá en la misión Nos vemos ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por fin. O sea, que esa memorita ahí está la web. Pero ya, llegué. Querida mía, el destino ha vuelto a cruzar nuestros campos. Mira quién apareció. Dos italianos perdidos en oriente. No sientes el magnetismo. Siento muchas cosas, señor. Sobre todo náuseas. ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo. Pero la dama y yo... ¡El diablo en el sol! ¡Atrás! Duccio. Un placer. ¡Corre, querida mía! ¡Sálvate! Pobre cojeado, no me parece. ¿Quién era ese? Un perro. Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años. ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras seis. Tío. Disculpa. ¿Qué te trae por estos muelles? Me he tomado un descanso para recoger un papel. Pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla. Te estoy esperando. ¿Qué mamá? ¡Qué fastidio! Podría perder aquí el día entero. Veré qué puedo hacer. Sé más de un modo de manipular las reglas. No me digas. Sí. Te veré de vuelta en tu tienda. Muy bien. La cuarta parte del mundo. El envío de Sofía está retenido por la burocracia. Hazle el favor de recuperarlo. Entra y sale al puerto sin que te detecte. ¡Gabir! Vamos entonces. No nos puede ir aquí. ¡Sube! ¡Sube! Eso es. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué puedo hacer aquí? ¡Ya! Eso es. No dijo nada de que yo pueda llamar a él. ¿Cuál será el papel? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Estas no son. ¿Cuál es esta aquí? Sofía está. Muy bien. Lo tengo. Vámonos de aquí. Vámonos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Muy bien. Ah, no voy a llegar. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Corre, corre, corre! ¡Listo! Lo logré. Gracias a mis asesinos. Como siempre. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Sofía? No lo veo. Bueno, parece que se fue a su tienda. Aquí hay un cofrecito. Vamos a agarrarlo si se puede. ¿Dónde coge? Pobrecito. Ajá, acá está. Eso, eso. Lo paso que me lo agarran. Necesitamos de miedo. Sube. Sube, sube. Eso, eso. No. Eso. ¿Dónde me ha orgullcido Sofía? Qué desgracia. ¿Por qué no me espero en los mailes? Ah, su madre. ¿Ahora tengo que estar corriendo tanto? ¿Dónde está? Bueno, de nuevo, ¿no? Ah, eso es uno. Vamos, exío. Vamos, exío. Vamos, exío. ¡Ah, qué maldito! ¡Ah! Justas, las justas, llegué. Aquí está. Ya llegué por ti. Llegué Qué pro Claro Lo rompió Ahí Precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martín Gualsemiú Mira, son las nuevas tierras descritas por Américo Vespuño Pobre Cristóbal Colón Curioso modo tiene la historia de desarrollarse ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco afirman que se ha subestimado el tamaño del globo Increíble Cuanto más descubro sobre el mundo, menos parezco saber Bueno, has cumplido tu promesa Haré lo propio con la mía Uy Si tenemos razón, esto debería indicarte la situación del primer libro He de admitir que me da vueltas la cabeza ante la perspectiva de ver estos libros Son conocimientos que el mundo ha perdido y debería recuperar Quizá podría imprimir algunas copias para distribuirlas yo misma Una tirada pequeña, 50 o así, bastaría No, 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 copyright ¿Te ríes? Disculpa Es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble Los libros tienen copyright Resulta inspirador Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía Volveré pronto Y listo, se va así enigmático, pinchesio Aunque le llame más la atención a la chica Muy bien Vamos entonces, no sé ¿Voy y continúo o no? Creo que lo voy a dejar mejor hasta aquí Porque si no se me va a alargar mucho Así que sí, lo voy a dejar Oye, oye, cocha ¿Por qué te pagas? Vienes a matar acá, chistoso ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron para matarme? 1.156 No sé qué cosa es No me acuerdo cómo se llama la moneda Bueno, lo voy a dejar hasta aquí Casi me matan Así que espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Revelations Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao Cállese, estoy despidiéndome Nos vemos ¡Cállese! ¡Cállese!